Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Outpost, en un dominio y es una... ¿No moab? Vale, os lo digo ya chicos, me saqué una racha de 23, ahora os voy a pedir que os fijéis en este momento, estoy aquí tomando B, pues con unos colegas, estaba jugando con unos colegas Y bueno, tiro mis conmocionadoras, veo que no hacen impacto, me queda apuntando, digo, alguno va a aparecer por ahí, tiene que aparecer alguno Y veo a uno, y digo, vale, disparo, 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 y me mata, un tal MGLE, vale, 0-1, ¿no? Pues a partir de justo ahora, es cuando empieza la partida buena, yo solo creo, o sea, yo solo os pido que os acordéis de ese grandioso hijo de su madre, vale Ya veréis por qué, os quiero comentar que en un momento la partida es un poco lenta, porque no aparecían los enemigos O sea, cuando iba yo a por ellos, pues los mataban otros y así todo el rato, o sea, me he tirado corriendo por el mapa durante todo el gameplay Menos en algún tramo, yo que sé, que como veía en el UAV que iba a aparecer el pago, digo, va, pues campeo aquí un rato, espera que venga y lo mato, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, me veréis hacer un poco de todo en el gameplay, lo que más es correr, o sea, yo voy de un lado a otro, de un lado a otro Porque estaban cambiando los respawns todo el rato, porque iban a cambiar las banderas, o sea, iban a coger banderas todo, todo, todo el santo rato Yo quiero que os acordéis de M-G-A-L, el hijo de la gran perra ese, no sé, no os voy a decir ahora por qué, pero bueno, ya lo veréis Obviamente, ya veréis por qué, cómo me mata, o sea, en fin, no es la mano el muerto, ni mucho menos, pero bueno, yo solo os pido que ya veréis Bueno, como os digo, estaba jugando con unos colegas, con Pro League, con Son, el de Destroyers, con mucha gente, la verdad es que con mucha gente Ahora mismo no recuerdo a todos, si le dais al final del gameplay veréis mi puntuación y veréis quién se estaba jugando Pero vamos, estaban Axter, Son, PD Pro League, ya os digo, estábamos muchos, creo que éramos un equipo entero, si no me equivoco Bueno, la gran caga del final es que, no sé, madre mía, esta estaba siendo una buena partida dentro de lo que cabe en Xbox, vale Me quedé a poquísimas de la moda y a una, así que bueno, Racha23, los que me tengáis agregados en Xbox, lo veréis Bueno, en el vídeo de hoy os quería hablar de una cosa que se me ha ocurrido, algunos pensáis que es una tremenda gilipollez Pero bueno, se me ha ocurrido relativamente, hace poco, esta mañana en el instituto, en clase Estaba con el Twitter y me he acordado de que mañana es el evento del Sanadul, ahora exactamente no sé deciros Pero es un evento que es un torneo de Battlefield 3 de PC y van a ir todos los youtubers, ya lo sabréis Black lo dijo en el vídeo de OpticSP y van a ir muchísimos youtubers, van a ir de Display, Bartolo, Willyrex Al final no sé si va a ir, bueno, van a ir muchísima gente Entonces, mi reto, entre comillas, va a consistir en una cosa que es que, a lo mejor os parece una gilipollez Pero bueno, yo os cuento, yo llegaré, a mí no me conocen, vale Por cierto, también estaba con el hermano pequeño de una youtuber que se saca la MOAF antes que yo Y yo diciendo, bueno, venga, me la saco yo, venga, puntos por cuatro, tal, pascual Pero bueno, no pudo ser, un saludo si estás viendo el gameplay, que no creo, pero bueno, yo te mando un saludo por si acaso Es nanoscóped, vale, ya lo veréis Entonces, bueno, mi reto va a consistir en lo siguiente, imaginaros que veo a Air de Display mismamente Pues yo me acerco y, sabéis, yo para estas cosas soy un poco vergonzoso O sea, yo tengo que coger confianza, vale, pero bueno, yo para estas cosas soy un poco vergonzoso Entonces yo llegaré a Air de Display y le diré, ¿eres Air de Display? Hombre, claramente sé que es Air de Display, pero bueno, es para romper el hielo, ¿no? Por así decirlo Entonces me dirá, así soy yo, y le diré, hostia tío, Picaporte Y os diréis, Picaporte Y dices, ¿por qué Picaporte? Y digo, pues chicos, está mirando a la puerta y vi el Picaporte Y digo, pues Picaporte, les voy a decir Y os preguntaréis, ¿para qué le dices esa tontería? Y él me preguntará, ¿y eso a qué viene, sabes? Yo creo que se reirá porque, porque, que le venga un suscriptor Uno que, que le gusta como hacen los vídeos, le diga Picaporte Y yo le diré, no, si es que supongo que todos los, todos, todos, todos Los que te vendrán a decirte, eres Air de Display A no ser que sean youtubers famosos como tú Serán porque son mazo famos y te dirán lo típico Ala, Air de Display, tío, eres el puto amo Me encantan tus vídeos, eres, eres el mejor, sigue así Y entonces yo te voy a decir Picaporte, pues, para que te acuerdes de mí Entonces, no sé, a lo mejor les hace gracia Entonces yo, no sé cómo todavía, pero voy a intentar grabar el momento Y haré como una, una mezcla Lo mismo, veis mi cara en el vídeo, lo mismo, ¿no? La cuestión es que no sé, no tengo ni idea de cómo hacerlo Para, para, para grabar mi voz a la vez que la suya Sin que él se entere, porque claro, yo quiero hacer un vídeo Haciéndoselo a todos los youtubers posibles Habrá gente a la que no me puedo acercar porque estará rodeada, yo que sé No sé, los grandes famosos a lo mejor no te dejan Supongo que Willy y Rex iba con los de Pain Gaming Pues estará con los de Pain y no sé Da, da corte esas cosas, ya, ya lo sabéis Pero bueno, yo lo voy a intentar hacer eso, ¿vale? Una, una, una pasada yo creo Va a estar, va a estar bastante bien Se van a reír un rato Y bueno, en eso, en eso consiste, ¿no? Echarse unas risas con los, con los grandes youtubers Que al fin y al cabo es como, es como, como mola, ¿no? Como, como, lo que le gusta a la gente es echarse una risa con los vídeos y punto Entonces haré un, como un remix, ¿no? Como una, una remezcla de vídeos Pues enseñándole todo esto O sea, enseñándose a vosotros cómo lo hago, ¿no? Todos los, todos los youtubers a los que le hago la broma Lo que me contestan En fin Que va a estar bastante bien Así que si os gusta la idea Ya creo que solo por eso tenéis que votar like y favoritos Para que más se enteren A ver, obviamente los youtubers famosos no van a ver este vídeo Ninguno, es que ninguno lo va a ver Entonces no se lo van a esperar Pero vamos, si dais like y favoritos Y que mucha gente se entere Tipo suscriptores y cosas así Eh, no sé Le va a hacer gracia y cuando vea en el vídeo Pues se van a echar unas risas Entonces ya solo por eso os pido like y favoritos Eh, no sé si habréis visto ya Porque lo repito muchas veces Mi ordenador es una mierda Y no puedo ver los vídeos a la vez que los estoy grabando Yo lo que hablo es lo que me ocurre de las partidas O sea que mirad que memoria tengo Hay un momento de la partida Ya os digo que Estoy continuamente Eh, corriendo Pero no mato a nadie O sea, es un momento ¿Cómo decirlo? Bastante aburrido, ¿no? Entonces, no sé cuánto llevaré grabando el audio Pero Eh, os voy a contar un poquito Cómo va el final Eh, estaba yo la partida Tan tranquilamente Digo pim pam Llevaba ya Trece, catorce Quince Y yo estaba hablando con esta gente por Skype Con Naxter Y con PdProlix y con Son Y yo Eh, chicos, chicos Tal, no sé qué Por cierto, tendréis los canales en descripción Eh, siempre los tenéis Siempre dejo los canales de todo el mundo en descripción Eh, de mis amigos Y bueno Yo estaba ahí Que llevo racha de quince Tal, no sé qué Tiraron más UAVs Porque son como a Eh, se le olvidó la Q Con su email de la otra cuenta de Xbox Pues se tuvo que hacer una nueva Entonces, como es un nivel bajo Eh, pues iba con rachas de ayuda Con UAV Eh, UAV de respuesta y avanzado Vamos, lo típico para echar un cable Y, pues, lo subimos Lo supimos a aprovechar, ¿no? Entonces Mmm, ya os digo Aquí creo que estoy ya con la MP7 Eh, que roba una del suelo Y empiezo a A reventar ahí Cuando O sea, la cojo del suelo Y yo no sabía totalmente Si era Si llevaba fuego rápido Porque la MP7 a mí me gusta mucho Con fuego rápido Y si no lleva fuego rápido Es como Que le cojo manía O sea, no sé si me entendéis Es como que no confío en ella Que me pongo nervioso Y probablemente me maten más Entonces, bueno Ya os digo Estábamos en la partida Tan tranquilamente Y de repente veo Que sacan una MOA Y todo el mundo Vamos, Knight Que te la has sacado bien Tal, no sé qué Y digo Que no, que no Que a mí me quedaran tres o cuatro Es que, claro Yo cuando empiezo a jugar Pierdo la cuenta O sea, cuando empiece la partida O voy a cero O no me entero Y como yo creía Que ya había Cuando me mataron O sea, cuando iba a cero a uno Creía que ya había matado a uno Digo, va Me quedarán bastantes Tres o cuatro Pero luego hice Miré el vídeo Mientras lo grababa Con la PVR Y empecé Empecé a decir Y esto, tal, no sé qué Y flipando Me quedé Me quedé a una Lo vais a verlo Y de repente veo Que Que este chico Que el nanoscopio Saca la MOA Y yo, venga, bien, tal No sé qué Llevan un PM ahora encima Por así decirlo No ven una mierda O sea, digo Genial, genial, genial Ya lo tengo, ya lo tengo Y me decían Venga, tal Concéntrate Que seguro que te la sacas Que ya la tienes Ya la tienes O sea, la gente diciendo Que ya la tenía Ya la tenía, ¿vale? Entonces El chico este Tira la MOA Y me quedarían a mí 5 o 6 Y yo va aprovechando Porque venían todos En fila por un pasillo Por el pasillo De la nave Ahí veis que la tira No sé si lo está Si estará bien sincronizado Porque el gameplay Se me raya Y no sé Bueno, ya lo veréis Y veis como empiezan A venir todos Empiezan a matar Matasa con la MP7 Pim pam, pim pam Todos mueren, mueren, mueren Y digo, vale, perfecto Perfecto Ya voy a tener la MOA Seguro que me la han dado Ya, vale, no me la han dado Qué pena Y todos Veamos, Nike Te ha sacado la MOA Y yo que no, que no Que no me la he sacado yo todavía Y nada La gente ahí flipando a tope Y yo en plan Yo en plan Venga, que es que Me queda nada Me queda Pero nada Nada Y de repente veis Que me matan No sé si ha sido ahora Pero me matan Con dos balas De la puñetera CM9 El jale ese Que me mata al principio Me mata ese pavo Cogí Tire el mando La gente se empezó A despollar A otro nivel O sea, reírse Alucinante Todo lo que se pudieron reír Y yo, claro Luego lo piensas Y te empiezas a reír Así que bueno El gameplay se ha acabado Espero que os haya gustado Votar like y favoritos A ver qué tal sale el reto Y nada Una MOA Que podría haber sido La primera en Xbox Pero no Ha sido una No MOA Espero que os haya gustado Ya os digo Like y favoritos Espero que os guste el reto Opinadme en comentarios Ya sabéis Así que un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video